El exasambleísta y excandidato alcalde César Montúfar renuncia a la reparación por el caso Odebrecht, donde actúa en calidad de acusador particular. La entrevista a La Carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña en Notimundo La Carta, César Montúfar. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gisela. Un gusto conversar con usted en esta mañana. Esta tarde ya. Buenas tardes ya. Antes de iniciar la entrevista, me gustaría poner en contexto la situación legal de lo que vamos a conversar. El artículo 432 del Código Orgánico Integral Penal establece que el acusador particular en un proceso penal se convierte en víctima. Y según el artículo 78 de la Constitución, las víctimas de infracciones penales deben recibir una reparación integral y una indemnización. Usted es el acusador particular en el proceso por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Y la ley lo convierte en la víctima. Justamente por este caso fueron sentenciados ocho personas, entre ellas el ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Usted iba a recibir parte de los 33.5 millones de dólares establecidos como reparación integral? No, de ninguna manera. A mí me parece que hay una confusión, tal vez, en la interpretación que se hace. Primero, yo no he renunciado a la reparación porque no tengo derecho a la reparación. El Estado es la víctima. Exactamente. El Estado es la víctima principal y el Estado es el que tiene que recibir la reparación. Eso quedó claro, eso fue claro desde el inicio. Jamás estuve en duda, jamás estuve en duda. Y además, tanto en la petición que yo realicé en el año 2017, cuando solicité ser incluido como acusador particular en este proceso, estaba muy claro y dejé muy claro de que de ninguna manera, como la ley lo que lo establece claramente, yo podría ser beneficiario alguno de esta, de ningún tipo de reparación en términos personales. E igualmente, ya en el alegato de cierre durante el juicio, ratifiqué aquello y siempre quedó muy claro de que es el Estado el que tiene que recibir. Así que, en ese sentido, lo que sí debo decir es que este argumento viene a colación, me parece a mí, y eso fue explícito ayer en la audiencia de casación, como un pretexto... Por el abogado de Jorge Glass. Exactamente. Como un pretexto del abogado de Jorge Glass, de la defensa del ex vicepresidente, en el sentido de tratar de eludir esta obligación que tiene, sí, este sentenciado Jorge Glass, ex vicepresidente, de reparar al Estado ecuatoriano, reparar económicamente lo que fue el perjuicio que se causó. Así que, me parece que más allá de cualquier duda, lo que fue es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, que lo que busca es, precisamente, llevar la discusión donde no está, donde nunca estuvo. Es el Estado ecuatoriano quien tiene que recibir la reparación, y lo que están buscando es cualquier argucia para que no ocurra eso. Es decir, ayer, en la audiencia de casación, en donde se presentó este argumento por la defensa de Jorge Glass, ¿Usted lo que hizo es ratificar lo que había planteado en un inicio? Y no solamente ratificar lo que había planteado en un inicio. O sea, no es que renuncia a la... No, no puedo renunciar a lo que no tengo derecho, no hay ningún derecho. El Estado es la víctima principal, el mismo artículo 441, que es lo que habría que establecer, establece claramente que el Estado es la víctima de estos tipos de delitos. En este caso, yo me presenté como acusador particular, fui calificado como víctima, pero por lo que se denomina intereses difusos, es decir, intereses supraindividuales que no se pueden personalizar. Si es que estos intereses no se pueden personalizar, mal podría el acusador particular personalmente recibir ninguna indemnización. Yo creo que, como le digo, eso es absolutamente claro. Y más bien fue una falacia traída a colación por la defensa del ex vicepresidente, con el único objetivo de eludir lo que tienen que pagar. Ellos tienen que devolver al Estado ecuatoriano el grave perjuicio del que le hicieron objeto al momento de la comisión de este delito. Ahora, justamente esta audiencia que se dio ayer de casación, se estaba analizando la posibilidad de ratificar o modificar la sentencia de seis años de prisión y también esa indemnización de 33.5 millones de dólares de las que tienen que pagar los sentenciados. ¿Cree usted que exista la posibilidad de que se acepte el hecho de modificar la sentencia? Bueno, lo primero tal vez, y creo que tiene que quedar muy claro, Jorge Glass no solamente tiene que permanecer seis años en prisión por este delito, sino que tiene que devolver junto a su tío aproximadamente 16 millones de dólares. ¿Fuera de esos 33.5 que es la indemnización? No, como parte de esos 33.5, porque esos 33.5 es de todos los ocho procesados. De estos ocho procesados, dos de ellos, Jorge Glass y su tío Rivera, Jorge, no es Jorge, es Ricardo Rivera, quien fue el intermediario para la recepción de estos recursos por los derechos, fue claramente probado en el juicio, deben devolver 16 millones de dólares. Eso es lo que ellos tienen en este momento que indemnizar al Estado ecuatoriano, en primer lugar. En segundo lugar, ellos ponen como argumento el hecho de que se les ha juzgado con el código anterior, con el código derogado, y no se les ha juzgado con el código integral vigente. ¿Cuál es la razón para que el tribunal haya actuado de esa manera? Hay un principio universalmente reconocido que es el principio de favorabilidad, es decir, la pena tiene que ser más favorable al reo, tiene que ser más favorable al acusado. Si es que les hubieran, eso es lo paradójico, tampoco tiene mayor sentido este argumento de la defensa de Jorge Glass. Si se les hubiera juzgado con la pena que establece el código integral penal, hubieran sido cinco años, más un tercio de los cinco años, por el hecho de que hay un agravante, hay dos agravantes en realidad. El primero, que estamos hablando de un funcionario público del más alto nivel, el ex vicepresidente de la República, ex secretario de Ministro de Sectores Estratégicos, ex presidente del Fondo de Solidaridad, es decir, no era cualquier persona Jorge Glass. Y en segundo lugar, hay un agravante porque este delito no afectó a una o dos personas, afectó a todo el país, afectó a todos los ciudadanos del Ecuador. Entonces, en realidad, si es que se siguiera la lógica que ellos están en este momento esgrimiendo, la pena de Jorge Glass no deberían ser seis años, sino seis años, seis meses y seis días. Por lo tanto, lo que hizo el tribunal fue aplicando el principio de favorabilidad de darles la pena menos lesiva de seis años. Entonces, los dos argumentos realmente no tienen... Ahora, ¿y cuándo se conocerá si el tribunal de casación ratifica o modifica la... Bueno, esperemos que sea lo más pronto, porque... Y ahí yo, como acusador particular, por supuesto, voy a actuar y me voy a comprometer y voy a estar en todo el proceso. El Estado ecuatoriano tiene que cobrar esta indemnización. Tienen que los sentenciados, no solamente permanecer en prisión, sino colaborar con la justicia para que estos recursos sean devueltos al país. Y eso me parece que es fundamental. Importante, pero en todo caso, no es que, como decía el abogado de Jorge Glass, en el caso de que... Porque también pedían la nulidad de la sentencia, pueda en la resolución del tribunal de casación salir en libertad. A ver, yo creo que hay que estar atentos. Yo creo que no tienen argumentos. Me parece que ayer, claramente, este argumento de que el acusador particular podría recibir la indemnización es algo que no tiene pies ni cabeza. Lo otro, como lo he dicho aquí, también es algo descabellado, pero hay que estar atentos. Los han pedido la nulidad, el tribunal de alzada, como se denomina, podría, podría declarar nulo, atender la petición de los procesados. Creemos que no hay ningún asidero, ningún argumento para que así suceda, pero hay que estar atentos. Y creo que en los próximos días vamos a conocer. Esperemos que la sentencia sea ratificada y esperemos que lo más pronto comience ya el proceso de ejecución de la pena para que entonces se devuelva. Mire, estamos hablando de un delito enorme en contra del Estado ecuatoriano y no se ha devuelto un solo dólar. En realidad, el país ha quedado totalmente, ha sido perjudicado y estas personas que delinquieron, que afectaron gravísimamente al país, no han reparado, no han indemnizado. Pero además hay un otro punto que es muy importante. La reparación no solamente tiene que ser económica. Es económica, por un lado, como he dicho, sino que también tiene que ser moral. Aquí hay una verdad histórica que tiene que dar claro. En el país, durante la época del gobierno de Rafael Correa, teniendo como cabecilla a Jorge Glass, de acuerdo a este juicio de asociación ilícita, se conformó una asociación ilícita, una asociación ilegal, para delinquir y cometer delitos contra el Estado ecuatoriano. Esa verdad tiene que quedar sentada, una verdad procesal, una verdad jurídica, y asimismo las disculpas que estas personas le deben al pueblo ecuatoriano. César Montúfar, exasambleísta y excandidato a alcalde, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Gisela, un gusto. Y a ustedes, muchísimas gracias también por haber permanecido en nuestra sintonía. Esto es Notimundo a la carta, siempre bien informados.